Ahora ponemos un poco de pegamento. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Para, para! ¡No te vayas! ¡Mira el color que queda al final! ¡Es súper chulo! ¡Hoy estuve viendo los slimes que nos tocó hace mucho, mucho tiempo! Y encontré este. Es un slime base que está muy brillante. Subí un video a YouTube, así que vayan a verlo ahora. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!